No te preocupes, mamita Son frío por tener esta amistad contigo Aunque quizás te va a llorar porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de rujas de la acera Que yo llegué para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada para entregarte Escúchame, mujer, que tú solo estoy yo Y de toda dicha presencia está en tu corazón Aunque tú no lo sientas, eres solo asunto de Dios Escúchame, mujer, siento que se me fríe Vivo de tus recuerdos malditos Y sin ti nada tiene sentido Te espero en la noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo Si aún no sentí que ya no quiero despertar Vuelvo con las palabras que salen de tu boca Vacilante tus labios te invito a una copa Que más allá tus besos me robó carmín Te espero en el baile de rujas de la acera Que yo llegué para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada para entregarte Escúchame, mujer, que tú solo estoy yo Y de toda dicha presencia está en tu corazón Aunque tú no lo sientas, eres solo asunto de Dios Escúchame, mujer, siento que se me frío Vivo de tus recuerdos malditos Y sin ti nada tiene sentido Solo tú y tus besos alimentan mis ganas, llenan mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tus besos alimentan mis ganas, llenan mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tus besos, alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Y volviendo loco de tanto esperaba Solo tú y tus besos, alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Digo loco de tanto esperaba Digo loco de tanto esperaba